Música Dejamos detrás la idea de varios dispositivos conectados en tu hogar para obtener cada servicio por separado y entramos a la nueva generación de la simplicidad absoluta tanto estética, por ser de Smartbox una tecnología integral como por las sencillas de los nuevos planes de Triple Play de Tricom con precios altamente competitivos que acompañan la propuesta de valor renovada Nuestra promesa de la más alta innovación para disfrutar de la mejor experiencia de velocidad conectividad y de entretenimiento disponible en la República Dominicana se cumple con el Smartbox de Tricom porque es el único dispositivo capaz de ofrecer mayor contenido en alta definición de velocidades de Internet para el hogar de hasta 100 megas por un precio nunca antes visto en el mercado El Grupo Archis ha garantizado el respaldo de esta evolución de Tricom colocando recursos e inversiones importantes en su red de fibra óptica realizando las mejoras necesarias para soportar las capacidades que se requieren así como para expandir el mapa de cobertura que permitirá a más dominicanos optar para la nueva tecnología de Smartbox Con este gran paso las personas disfrutarán diversidades de hasta 100 megas a un precio justo y ganando una experiencia de alta definición y mayor estabilidad en todos sus contenidos de video y audio Llegar el día de hoy de ofrecer y de presentar un producto totalmente revolucionario único en su clase es el resultado del esfuerzo de un equipo humano que entregó decididamente todo su talento para hacerlo realidad Ha sido una sinergia de talentos humanos internacional y multicultural Siendo líder en la ejecución del equipo de República Dominicana apoyado por el grupo de soporte de Grupo Archis desde Francia, Israel y Bélgica Siendo gran orgullo y respeto para nuestro equipo, mi equipo Por lo que deseo reconocerles y agradecer las incontables horas de labor y pasión que entregaron a la implementación de las Smartbox Tricom es la marca de telecomunicaciones del dominicano que siempre ha apreciado más alternativas, más opciones, más calidad y innovación Y es por esto que el grupo Archis se compromete a un futuro en el que siempre aportará lo mejor para el desarrollo de las familias en toda la nación dominicana Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!